Y les tengo una excelente noticia. La aplicación para chat para teléfonos inteligentes WhatsApp ofrece ahora la posibilidad de grabar y enviar mensajes de voz. La medida le ayudará a competir contra Facebook Messenger, WeChat, Boxer y VVM de BlackBerry que ya ofrecen esa función. Como dato, la empresa con la sede en California, Estados Unidos, anunció que 300 millones de personas usan la aplicación por lo menos una vez al mes.